Cada vez que pienso en ti La nostalgia tibia de tu amor El fuego que al arde Viven los dos En el cielo tan azul Vuela hacia cualquier mañana Un pájaro multicolor Llevando una tristeza extraña Que me hace comprender La nostalgia tibia de tu amor El fuego que al arde Viven los dos Un milagro brilla en tu mirar Trayendo luz a mi vivir Siento entonces que van a estallar El sol y el mundo entero En nuestro amor Siento entonces que van a estallar Siento entonces que van a estallar La nostalgia tibia de tu amor Y la nostalgia tibia de tu amor La nostalgia tibia de tu amor El fuego que al arde Viven los dos Un milagro brilla en tu mirar Trayendo luz a mi vivir Siento entonces que van a estallar El sol, el sol, el sol El sol, el sol En una playa junto al mar Que invitaba Que invitaba a soñar Estando solos nos amamos Era una noche para amar En una playa junto al mar A ti te quise enamorar Y al mirarte me di cuenta Que te podía besar Las estallar Las estrellas brillaban Las estrellas brillaban Y nos envidiaban Al ver nuestro amor Y la luna asombrada Nos iluminaba con su resplandor En una playa junto al mar Y a ti te quise enamorar Y a ti te quise enamorar Y a ti te quise enamorar Estando solos nos amamos Era una noche para amar En una playa junto al mar Que invitaba a soñar Las estrellas brillaban Las estrellas brillaban Y nos envidiaban Al ver nuestro amor Y la luna asombrada Nos iluminaba Con su resplandor En una playa junto al mar A ti te quise enamorar Estando solos nos amamos Era una noche para amar En una playa junto al mar En una playa junto al mar En una playa junto al mar Compañeros Siempre fuimos compañeros De alegrías y tristezas En la escuela y en el bar Compañeros Chiquen dengue, chiquen dengue Siempre fuimos compañeros Chiquen dengue, chiquen dengue De momentos tan felices Que no puedo olvidar Y si alguna vez Nos enojamos Luego nos amigamos Todo se olvidó Y hoy vuelvo a recordar Tu carita tan alegre, cuando yo a ti te dije, como tú no hay otro igual Compañeros, chiquen nengas, chiquen nengas, siempre fuimos compañeros De alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar Compañeros, chiquen nengas, chiquen nengas, siempre fuimos compañeros De momentos tan felices, que no puedo olvidar Y si alguna vez, nos enojamos, luego nos amigamos, y todo se olvidó Y yo vuelvo a recordar, tu carita tan alegre, cuando yo a ti te dije, como tú no hay otro igual Compañeros, chiquen nengas, chiquen nengas, siempre fuimos compañeros De alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar Compañeros, chiquen nengas, chiquen nengas, siempre fuimos compañeros Compañeros, chiquen nengas, chiquen nengas, siempre fuimos compañeros Las olas y el viento Compañeros, chiquen nengas, siempre fuimos compañeros El frío del mar, el frío de tu alma, me hace irritar El tiempo y la arena, no me dejan ver Eres una ola, muy pronta a romper Irritando, caminando, por la playa Veo la espuma de tu amor, desvanecer Y es por eso, que he jurado, no amarte Hasta tanto me devuelvo a ti, tu querer Las olas y el viento Y el frío del mar El frío de tu alma Me hace irritar El viento y la arena No me dejan ver Eres una ola, muy pronta a romper Irritando, caminando, por la playa Veo la espuma de tu amor, desvanecer Y es por eso, que he jurado, no amarte Hasta tanto me devuelvo a ti, tu querer Las olas y el viento Sucumbú, sucumbú, sucumbú Y el frío del mar El frío de tu alma Me hace irritar La chica y el mar No tiene nadie, nadie, nadie a quien amar Parece conversar Con el azul del mar La chica y el mar La chica y el mar No tiene nadie, nadie a quien amar Azul es el color Azul es el color De quien perdió un amor Esos momentos felices Que vienen y que se van Como el baile de las olas Las olas De ese mar La chica y el mar No tiene nadie, nadie a quien amar Nostalgia de un adiós De lo que fue y ya no es La chica y el mar No tiene a quien amar No tiene nadie, nadie a quien amar Esos momentos felices Que vienen y que se van Como el baile de las olas Las olas De ese mar La chica y el mar Tienen un pacto Tienen un pacto Que ha de terminar Si vuelve a acariciar Al que adoró ayer La chica y el mar La chica y el mar No tiene a quien amar La chica y el mar La chica y el mar Tienen un pacto Que ha de terminar La chica y el mar La chica y el mar No tiene a quien amar La chica y el mar Esa muchacha es solo una amiga Si sientes celos Estás equivocada Estás equivocada Estás pensando mal Esa muchacha es solo una amiga Si sientes celos Estarás perdida En el amor Jamás hay que dudar Pues si no todo puede fracasar Y si tú dudas yo no tengo la culpa De que sea celosa Celosa, celosa, celosa Y si tú dudas de que yo te quiera Estás equivocada Estás pensando mal Esa muchacha es solo una amiga A nadie quiero como a ti querida Eres mi vida, eres mi ilusión Y solo tuyo en mi Esa muchacha es solo una amiga Si sientes celos Estás perdida En el amor Jamás hay que dudar Pues si no todo puede fracasar Esa muchacha es solo una amiga Si sientes celos Estás perdida En el amor Jamás hay que dudar Pues si no todo puede fracasar Esa, esa, esa Moch, po, 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 moch, moch.